hola gente buenas muy bienvenidos a un nuevo vídeo más al canal de la cabra al gameplay del our castle new beginning la segunda parte nos quedamos exactamente en este lado y te van a ver continuar a consejos todavía bueno no tarda mucho en cargar ahí está lias y cutters ley de aquella madre de arriba se llama galenta esa chingadera que se ve volando y después sabrán por qué se llama galenta ese animal o te va a aparecer ok aquí estamos aquí fue donde lo dejamos ayer y seguimos teníamos que hablar creo que con dark o con jazú no recuerdo pero creo que es con un dark la misión siguiente ahí está hazo y acá está dark ok al final tu padre no estaba tan bajada como decía la gente aquí está tu artefacto ojalá él pudiera ver esto esto es tan no tengo ni idea de qué es ya somos dos pero oye levita ya es algo no sé cómo vamos a usar esto contra los invasores pero seguro que se nos ocurre algo tu destino se entrelaza con el mío hulu hay mi padre se había hinchido de orgullo mea hay mucha peña en emea crees que alguien sabrá lo que es el chisme este no creo es demasiado espera ni me met es el talán más viejo del pueblo ha leído muchos pergaminos y algunos eran de lo más antiguo a lo mejor sabe algo por favor podrías hablar con él yo me quedaré aquí a vigilar el artefacto la gente está cizgando demasiado sobre todo a san casi ni yo ya había hablado de castillo verdad la luz de la roca grabada de verdad crees que es el espíritu de tu padre que es un espíritu es el jasa desde kashmir se revirtió antes de que pudiera cumplir su destino por lo que su jasa des permanece aquí es capaz de viajar hasta que no terminemos lo que él empezó antes de reunirse ya bueno y eso ya ven a verme cuando quieras entonces ahora vamos con neme acá estás arriba compa saludos llamas nemet pero que no me había dado cuenta hasta ahora pero cómo aprendiste a hablar a gas org tan rápido espera acaso detectó un acento samasar en serio creo que los jords me hicieron algo cuando entregué su mensaje a alma y él yo pero bendito sean ten cuidado nunca y la activación de los daogas ha llamado la atención de los invasores a román creo que ya habíamos hecho esto verdad a ver dónde está vuestro barón y cómo puedo agenciarme lo rapidito el darmón de emea no existe todavía el jefe de la aldea crea el daromón como muestra de gratitud habla con mis camaradas tarans y te dirán en qué puede servirles si demuestra ser un buen amigo de emea tendrás tutar o no eso sí buena suerte confeso ya creo que me dejé en casa el libro cómo hacer amigos en mundos extraterrestres probaré suerte aquí y en los lugares que me encuentre edad puedo preguntarte por tu edad soy más viejo que una houti fresca y más joven que un árbol fey eres un maestro de las evasivas no soy un maestro de las emociones controladas esa pregunta se la haces a otro talán y te responderá con indignación e ira no pretendía ofenderte en emet si te lo pregunto es por lo que hemos sacado del lago parece tener sus añitos vamos la tira y pensé que alguien con tu experiencia se toparía con algún pergamino sobre el tema no recuerdo la descripción de semejante objeto y mira que he leído pergaminos ya fuesen prosaicos o maravillas el artefacto parece ser anterior a los talans curación pergaminos donde encuentro pergaminos para informarme a lo mejor de leérmelos para que no sabría ni por dónde empezar casi nadie de las copas arbóreas sabe leer salvo humor quizás que asistió a clases tardías tu mejor opción sería preguntar a un erudito de la biblioteca dano ya creo que perdí el carné de la biblioteca me prestas el tuyo un chiste ha sido gracioso perdona que no me ría el humor daña la pureza de la esencia biblioteca dano donde queda la biblioteca dano buena pregunta acaso existe todavía el bombardeo aprocriana arrosó la biblioteca hasta los cimientos o quizás queda alguna astilla que otra debería si era comprobarlo a los eruditos también los revirtieron algún superviviente habrá he oído que el ayudante del bibliotecario jefe se libró de la reversión cuando los invasores desataron su ira sobre procreana si está vivo ha de ser muy pero que muy anciano entonces debería encontrarlo cuanto antes quién es se llama cure cuando iba allí a por pergaminos en mis lunas mozas sus oídos no estaba muy allá no creo que las bombas haya mejorado su sordera pero podría ser tu mejor baza para comprender el artefacto ha dedicado su vida a estudiar pergaminos que ya se han perdido para siempre cure no a ver si estoy con él gracias nemet te desearía buena suerte extranjero pero has de crearte la tuya propia no lo olvides le has oído hablar de ese tal cure estaba a punto de llamarte ulukai he hecho un descubrimiento muy extraño y como tienes que ir a procreana he activado un daoka para que podamos hablar cara a cara bien salto al primer daoka quedemos pronto aquí aquí déjenme mostrarles eso estos son creo que estos son los santuarios de esencia y aquí es donde les digo que van a con este van a llenan este la barra de salud estos son para ganar el idio del azul para poder aumentar las capacidades de las habilidades y estos chingaderas en realidad no le no le he sentido creo que es para activar un tipo de poder como nunca lo sucede la vez pasada es un gameplay o según una guía y no sé cómo bueno te dan un el poder de la milia y cada vez se hace más fuerte pero haciendo que llegan a este son como un tipo de volcanes tienen enemigos matan los enemigos y ya con eso vas haciendo más fuerte el poder de la milia ese poder de la milia me la dan más después bueno por ahora todo eso no lo voy a hacer porque pues porque es una guía me voy a ir directamente al grano ahorita voy a este lado a procriana ok griega para acomodar y luego a para irme los dios quieren decirme algo con estas visiones pero que vamos a ver a mamá vamos a hablar un poquito pequeña mía solo es tú y yo venga ala me has traído un regalo de otro mundo bueno técnicamente otra dimensión claro mi amigo so crim lo habrá guardado ahí antes de que es para ti toma el collar reluce es un amuleto hecho con una de las piedras mágicas de adelfa mamá también tiene le debe de quedar genial escucha camila tengo que decirte algo tienes que ser fuerte mi pequeña es el amuleto que días buscaba cuando nos conocimos supongo que lo tuve antes de dárselo a camila igual esas cosas como para aumentar la barra de salud los los volcancillos esos que vienen siendo gork emisiones gork no creo no me recuerdo como se llama voy a hacer nada más una para que vea más o menos de que trata y ya ok ya llegué a procriana procriana pulukai lo lograste como lo has encendido eso es rarísimo recuerdas donde secuestraron a mi dolota y cuando te conocí encontré un núcleo de daoka en ese lugar como si lo hubiesen puesto allí a propósito esa mujer que vi creo que usó el núcleo como un gesto amistoso quiere negociar contigo negociar sabes a cuantos talans han revertido los invasores en el ultimo par de lunas no caeré en sus trampas no se que decir lias los yods me envian las visiones y no se si puedo fiarme gracias por el viaje me vas a decir donde esta kurek el viejo bibliotecario lo encontraras en lo que queda de la biblioteca da no ay que flojera subir allá y no traigo todavía el que vuela solo lo vi una vez bueno el que vuela a ras de paso buena suerte con el oye suerte para que tu veras ojalá y aquí ya me lo den bueno cada misión que uno haciendo van dando 15, 50 de lidio depende de la misión si es muy 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 importante la misión dan más 50 de lidio pero cuando es normalita no importa que sea principal hay unas que son facilitas dan 15 de lidio azul y pues no es tanto verdad pero no tengo no tengo la veamos acá son traigo 40 me faltan 10 de lidio con una misión que haga pues yo creo que hasta que llegue ya pues voy a tener que ir a pasta corriendo mañana mañana vengo también lo que pasa que al principio pude haber hecho una misión silla así secundaria y con eso me daban el lidio para poder tener esa habilidad bueno voy a tener que irme por aquí no va a haber de otra a menos que me puedo ir por acá arriba es más fácil si me voy por allá abajo es una chinga ahí creo que creo que se va a tener que irme por allá o qué no aquí está el camino este boom va corriendo en este momento en este momento ha visto tiempos mejores ahí está encuentro Procriana misión completada ahí está ya me dio el lidio el principal de Procriana es vital para nuestra capital Lulukai activalo lo antes posible mis guardianes Dolotai rastrearon el núcleo a la ubicación que he enviado a tu mapa esperemos que siga ahí gracias Lias rastreando objetivo eso lo puedo hacer manualmente pero a veces encuentra a Rifar y habla con él encuentra al núcleo del Daoka de Procriana primero bueno es de encontrar bueno encuentra a Rifar primero este a ver es que le hice mal como les digo primero tratar de el Y y ya ahí está como ya le había puesto vámonos ya voy a veamos aquí no aquí para más rápido bueno ahorita que estoy entre rocas es difícil pero creo que ya ok ya ya voy a tener esa opción allá se ve lagueado allá en la mini pantalla se veía bien ahí está el Daoka ahorita ni me conviene utilizar ese para ir a ras de paso hay demasiadas rocas que impiden irme rápido y nada ni para qué se activa solo nada más con L1 y R1 ah pero no lo puedo activar ahorita que recuerdo ya se salta el núcleo acá me dice que está por acá ya casi ya creo que va a estar allá arriba va a tener que pelear contra esos animales y ahí está la minibar registraído a todo el batallón eh vengan que aguante cabrones ahí por encima la maceta la maceta venga se va a disparar o no bien mientras sean peras y manzanas una cosa bueno continuar nanocélulas gracias por eso ya 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 hice eso ya le apreté no jala con las nanocélulas este es para aumentar la a ver aquí para con eso gana uno más espacios para meterle a las armas aquí voy a presionar x ok ya puedo usar ahora sí ya puedo usar estos dos nada más estaba usando uno solo que es el de allá arriba ahora uso el núcleo y quiero ver porque a veces hay cositas que dan de mar por ejemplo esa madre está pobre valiendo gorro a veces esas cositas de esos tipos de mochilitas que están ahí o contenedores chicos contienen como esos contienen nanocélulas es raro que contengan algunas pero casi siempre siempre es energía bueno no energía que será ahí hasta abajo eh munición para la elidio como munición para las armas si me escucho bien o no no hay disculpen empezó a llover aquí como tengo tengo techo blanco bueno no es blanco es este metálico porque es ay hijo de su madre por estar viendo acá este el techo blanco no blanco ok 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 ya no donde está el pinche de esa madre acá ya tiene que abrirse la turista está hecho de lámina ahí está ya el núcleo ay disculpen me estaba rascando me estaba picando un zanculo digo un zancudo ok que artefacto reactiva el daoca ahí voy voy a reactivarlo recuerden donde estaba aquí derecho verdad aquí si aumentaría un poco más para activar hacia abajo es diferente hacia arriba así topa por eso lo uso aquí derecho aquí derecho acá está ahí arriba ahora a escalar activo 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 la oca y como eso ya lo vieron pues nada más le pongo a deja ver que pasa nomás lo activo y ya creo pues todo si bien ah ahora si va a pasar algo interesante como se supone que voy a vigilarte si no paras de escabullirte hoy mi padre ha ejecutado a cuatro prisioneros cuatro y solo porque no le dicen cómo entrar en esa maldita isla no tiene otra elección lo que necesitamos está en esa isla soy la negociadora de esta misión así que déjeme negociar no tenemos que torturarlos estoy contigo pero tú aún no lo entiendes le prometí a tu padre que cuidaría siempre de ti bien es tu oportunidad de hacerlo cúbreme mientras hago contacto blazing star son igualitas las naves a las que usan un juego de arcas blazing star consejos puedes invertir el control vertical de planear en los ajustes nada ok artefacto ahora si ya pues que habla con Kurek ni que nada ya se lo que me van a mandar me van a mandar aquí están ya aparecieron las demás está palana este es de san esta es bueno quizás esa ya la conocen es donde está el oráculo alma y el zapa esta ciudad si existe en la vida real bueno aldea o como se llama vida vida es el nombre de jugo ok bueno aquí está para ahorita me voy directo no de todos modos como es guía me las voy a poner ok artefacto y le ponemos habla con Kurek sobre el artefacto de Mea convence Kurek primero a Kurek tengo ay de veras tengo que hablar con Kurek que bueno que si está aquí mismo en Procriana ahí quédate artefacto habla con Kurek a ver está atrás del Daoka siempre acuérdense que el viejillo ese el viejillo ese sordo Kurek está atrás del portal de Aoka aquí esta es la biblioteca en Rina vamos para allá dos brinquitos esos brincos los pueden aumentar hasta cinco brincos pero como les digo tienen que ser demasiado ¿podemos hablar? vienes a devolver un pergamino si te has retrasado tendrás que pagar no esperaba encontrarme a un bibliotecario por aquí ¿balneario? ¡Jods no! soy el profesor Kurek el bibliotecario si quieres continuar esta conversación la biblioteca Adano acepta donativos Emea Emea tú y yo vamos ¿para qué voy a ir a Palana? ¿qué? no escucha Emea Morax que ricas no pues vale necesitan tu ayuda con una roca gigante de algún tipo que es casi tan vieja como tus oídos colega ¿capiche? no 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 como Morax demasiado dulces para mis dientes vale tú vienes conmigo a Emea ahora ¿sí? ¡sí! ¡Aleluya! ¡vamos! ¿Kir? ¿a dónde? nos he reservado dos billetes de primera clase en el Tao K Express vamos a Emea iré a Emea pero deja de ofrecerme Morax son malos para los dientes mira han descubierto un artefacto en el fondo de un lago en Emea puede que seas el único talán vivo que sepa lo que es necesito tu ayuda ¿puedes venir a Emea conmigo? ¿cuál es el código secreto? ¿una contraseña? y yo que pensaba que esto sería fácil si no conoces el código no tengo nada que decirte si lo conoces dilo ya pero ten en cuenta que no tendrás una segunda oportunidad una contraseña equivocada sellará mis labios para siempre no me das una pista no claro que no te doy una lista qué gracia tendría darte una lista de códigos pero te daré una pista puedes encontrar el código secreto en un pergamino antiguo titulado el arte perdido de pedir las cosas con educación puedes venir ¿puedes venir a Emea conmigo? por favor buen chico te sigo ahí están las erupciones gorkianas son las que les digo que ya está la reliquia está ahí mismo dac ¿algo nuevo? hulukai has vuelto por los dios esto es fascinante despacho tranquilízate el erudito está aquí no puede ser esto no debería estar aquí lo sabía ¿esta cosa va a estallar? no no es moho solo son plantas que cubren la superficie del huevo has dicho huevo ¿saldrá un monstruo si se abre? ¿madre? no es una madre es un bebé la primera valenta de miles de ciclos ay Dios mío voy a tener un bebé esa edad siempre saca risa ok voy a hacer algo voy a subir un poco el volumen acá en la compu en la pc perdón ahí así listo prosigamos hablamos con Kurek Kurek ¿se acuerda de mí? qué ganas tengo de escribir todo esto en un pergamino me muero por estudiar el pergamino que he escrito Rífar se va a revertir de celos ¿qué me puedes decir de las galentas? ningún talán las ha visto los pergaminos más antiguos repiten historias halladas en templos antiguos y son bastante abstractas me hace ilusión poder documentar todo el proceso de incubación bien la emoción nos mantiene jóvenes y curiosos ¿cuánto tardará el huevo en eclosionar? el proceso comenzó en cuanto el huevo entró en contacto con nuestra temperatura templada pero no es lo bastante cálida para que continúe necesita ayuda externa ¿y qué hago? ¿me siento encima y espero unas semanas? tenemos que elevar su temperatura interna rápido busca algo para taparlo como mantas que retengan el calor vamos o perderemos a la galenta para siempre eso es todo también necesitamos sabía de sidoc se calienta con rapidez bajo el sol las mantas y la sabía formarán un capullo cálido en el que se incubará el huevo hecho de menos los tiempos pasados vamos a agarrar sabía de sidoc y de una vez bueno voy a hacer como tipo misión yo ya sé dónde están pero tengo que ponerlo pues porque tengo que mostrar sabía de sidoc aquí y le voy a poner en primero localizar y y luego con la a listo luego le dan a b para salir de ese modo y como les digo ya puedo andar a madres más rápido y todavía puede andar mucho ay cabrón ya me paré mantén pulsado ahí dice mantén pulsado bueno hay que medio matar esas madres no les disparen 3, 4, 5 balas porque se mueven muy rápido tienen que dejarlas a medio morir y luego ya recogen la savia son cabronas porque salen de muerte ahí está ahora sí la recogen ahí está ouch esa la maté no la recogen ay eso sí la alcancé a matar le di demasiado me faltan dos más ay la alcancé a matar a me fui de lado ok me falta una y me voy a llevar una cosa si quieren ser más rápidos llévense 5 más uy lo maté voy a llevarme 5 más porque después se lo vuelven a pedir y si pues ya están aquí pues de una vez háganlo todo van 6 7 8 9 y bueno si quieren llenar bueno todavía no traigo el rifle el alivio rojo es para el rifle dónde están allá acá vámonos más rápido ok esto es para que se haga más rápido después no van a tener que hacer la misión porque se hace por después se la vuelven a pedir y ahí es una pinche chinga que estás allá en otro lugar y te las piden oye que hagas vuelve a hacer lo de sabia de sido o qué baba de sido no sabia y ahí va tienes que ir otra vez hasta allá y así como ya están en el lugar pues agarran de una vez las 10 que te ocupan porque con 5 basta para hacer la misión pero después te la va a volver a pedir y así ya cuando te toque hacer la segunda misión ya no ocupas ir simplemente te dan el elidio a ver habla con curegno aquí es el lugar donde se tiene que depositar como les digo era puntos de intercambio los puntos de intercambio representan los suministros de una aldea el interactuar con ellas transferirles objetos de tu inventario o al de la ya leí mal bueno total ahí está piden 10 como les dije la misión era nada más de 5 pero de una vez agarran las 10 ya que están ahí no sé que uso tendrá el pringue de sidor pero bueno yo ya he cumplido con mi parte ahora con quien voy a hablar ahora de aquí voy a hablar con uno que tiene que hacer las mantas para que cobije el huevo ya voy a decir bueno es que si hablo yo el me agarras o el me juegues ok aquí está el huevito a y luego este necesitamos ingredientes cobar de esas pinches madres ok primero localizar habla con Hasso sobre mantas ah bueno ya sabemos que aquí está Hasso a un lado ahí para que le ponemos la Y y toda esa madre aquí está Hasso ahí para que perder el tiempo en eso jefe Hasso Ese viejo es bien puerco es el más puerco de todos de todos en el juego Emea manta a ver ok de galenta y un montón de pringue una galenta como el gusano volador de los pergaminos infantiles es imposible menuda meme espera una galenta podría venirnos de perlas contra los silencio forastero no toleraré más desvaríos de dementes que tiene de especial este sitio no lo hueles es el embriagador perfume de Emea es célebre en todo Adelfa esta tierra encandila a los hendidos además tenemos la dulce fruta morag y una diplomacia más dulce si cabe por muy amargas que sean las circunstancias morag son las frutas la fruta morag tan rica esto mis ciudadanos no comen otra cosa la morag nutre hidrata y purifica nuestra esencia los talans de todo Adelfa solían venir aquí a gastar una fortuna por su sabor único me está entrando gazuza jefe donde puedo probarla si te subes a la copa de un árbol podrás atiborrarte pero que el gran supervisor mor no te vea robándolas es mucho menos complaciente que yo ¿quién es mor? ¿qué le pasa a mor? mor es un recolector jubilado de las copas arbóreas que sueña con ser jefe pero la gente de allí es bastante ordinaria para liderar hay que descender en el escalafón descender querrás decir ascender ¿no? hablo de clase y dignidad solo los ciudadanos del suelo gozan de un buen estatus social las copas arbóreas son para el burgo la gente tosca la clase no se puede aprender y alguien como mor menos bueno siempre es un placer verte marchar ok ya hablamos con este con sotil sotil está arriba a ver primero por aquí andaba una aquí hay unas tipo aquellas madres esas hacen que suba más rápido son como catapultas eh ya donde me mandó esta madre acá es otra creo que por acá allá ok sotil ese sotil es lo único que me da flojera bueno al principio casi siempre unas dos horas tres horas sé que no estamos en temporada pero busco una manta debe ser gruesa cálida y grande muy grande ¿tienes algo por el estilo? no pero si sueñas con ella puedo hacértela es lo que tienes ser un genio que bien quiero cinco mantas grandes ya las recogeré luego no tan rápido Ulukai hay que hablar del color el patrón y los adornos eso lo dejo tu elección ¿vale? otra cosa más Gater para tejer tus mantas necesito ciertos materiales y no puedo ausentarme de la tienda ¿qué necesitas? si queremos que las mantas sean más cálidas las fibras de la planta Cobar me vendrían de perlas crece cerca del árbol hueco ¿vale? ah lo que les decía es lo malo que las primeras dos o tres horas si es puro de diálogos diálogos pero ya después es más fluido si hay diálogos pero ya no mucho como al principio ok la manta sigo con ah el árbol hueco joder ¿puedes ser un poco más específico? ¿dónde encuentro ese sitio? ¿perdona? ¿y si bajamos un poco los humos? si sales de Mea por el oeste sabrás cuál es es un árbol hueco gigantesco el árbol hueco ¿me sigues? sí has sido de gran ayuda gracias ¿me explicas por qué no quieres ir? no es muy seguro para ser un árbol está maldito por los terribles rituales que se llevaron a cabo en su interior tiempo a eso y que está plagado de mortíferos kamenai voladores no me va mucho los kamenai son los pájaros agresivos se me olvida ponerle R2 para que vean de qué están hablando bueno Kovar ¿cómo reconoceré la planta Kovar? no tiene presida es la única que crece en el árbol hueco ¿y cuántas plantas necesito? ¿para una manta? un montón ponte a ello más bueno le quito para más rápido nada más con que se le haya abajo ¿los kamenai son chungos? eh ¿sí? ¿hola? si entras en su territorio bajarán en picado para hacerte pedazos le pediría a San que me escoltara pero apesta carne y su sentido de la moda es espantoso vale a ver si me aclaro debo jugarme el pellejo contra una bandada de pájaros asesinos para traerte unas plantas que convertirás en un puñado de mantas al menos me harás un descuento te daré las mantas gratis pero tráeme unas plantas más para el invierno hecho ¿y si añades tu llamativa camisa al trato? de eso nada es la única que tengo la manta ¿tienes suficiente escoba para tejer? no pero si sueñas con ella puedo hacértela es eso ya pues nada me voy yendo hay una eso yo me centraré en mi obra maestra no tiene no tiene sentido ni leerlos pero si tienen que o sea los que son esenciales tienen que ponerlo porque si no después las misiones no te las dan bueno para saber exactamente que misión ¿verdad? recoger que ah el lirio primero debería hacer algo de espacio si tiene muy poco espacio eh cobar bueno hay que ponerlo ya sé donde están están ahí abajito eh ok y a ver misiones ok y y y no puedo ahí está ahí está ahora sí vámonos no puedo ay cayó abuelo cayó de muy alto por eso hizo eso ok cuidado con subirse ahí porque luego no se teletransporta te pide a donde se teletransporta nomás le ponen B y sale ahorita vamos si hay alguien en este canal que responda por favor pero que quien eres no me recuerdas no somos precisamente amigos pero yo sería un buen aliado si buscas uno estás con los invasores invasores supongo que es una forma de llamarlos si estoy con la WFA pero no apruebo el liderazgo de nuestro general y solo por eso voy a confiar en ti sin más ¿cómo te llamas soldado? ¿qué tal si sigo en el anonimato y te ofrezco un arma mucho mejor como gesto de buena voluntad? si intentas comprarme añade un masaje de pies estas puntas me están matando ese sarcasmo es inimitable comandante Cater Slade eres tú el mismo ¿qué pasa? ¿soy famoso? increíble esto lo cambia todo yo ya hablaremos un momento si me conoces quizás conozcas a mi hija se llama Camila dile que volveré pronto lo siento no puedo meterme en tus asuntos familiares busca el equipo en las coordenadas que te envío he desactivado el sistema de seguridad para que puedas entrar en las instalaciones pero date prisa no sé cuánto durará cambio y corto de acuerdo lo haré dime al menos como está también hola tanto cuesta responder a una simple pregunta ok ya como vieron ya estaba recogiendo las madres esas para el tejer a la gorkiana la que pasé no te llegan si trabajas todo el día en una mesa sabes las erupciones de gork surgen desde lo más profundo de adelfa todo empezó con la invasión jan lo interpretó como una defensa natural del planeta para combatir a nuestros enemigos pero gork puede infectar a los animales y volverlos locos ten cuidado por favor vale veré si puedo taponar el gork corto ok como les digo ya ya las agarré todas bueno voy a agarrar otras 10 pide 10 pues voy a agarrar de una vez otras 10 una hermana cabrón no estamos que andan volando bueno no se ve creo que van 3 más 4 van 14 pues 14 o 15 pero creo que son y voy por la 14 ni que fuera de la mierda ok 15 según yo van 15 16 17 18 19 una más para ya no volver acá oh que cabrón me anda yendo la ahorita me acabo de curar porque veía que la barra andaba abatito ok me hace falta una 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 que bien ok creo que ya ahora si ya las agarré todas estos son los que dejan los kamenai con esos se hacen porciones como ya les había dicho en el video anterior bien ay no lo tengo todavía déjenme ver este ya el planear para irse uno más rápido tengo 85 de lidio quiero planear puta la son 100 ni modo de aquí me iba derechito ese es el plan oficial días escucha he pensado que los daromons son importantes sí pero si voy a pedirles ayuda a todos los poblados prefiero contar con el apoyo de tus compatriotas talans para destruir las bases de los invasores una por una pensaba que el mensaje de los yods trataba sobre procrear y proteger me equivoco venga si te fuiste de kisar es porque sabías que almayel estaba desconectada de la realidad no sabe a qué se enfrenta lo sé no es como lo hacen las guardianas dolutai lo sé no es como lo hacen las guardianas dolutai no me malinterpretes sé que el okastor y la lanza son importantes para tu cultura y lo respeto pero la prioridad es echar a los invasores de tu mundo para que los talans estén a salvo y los yods puedan enviarme de vuelta a casa tienes razón nulukai seguro que todas las aldeas tienen algo que aportar para alzarnos contra los invasores solo tienes que averiguar que es jen sentiría orgullo con todo lo que estamos haciendo por adelfa créeme el enemigo solo habla un idioma y vamos a armar tanto jaleo que le retumbarán los oídos con nuestros ataques slate corta ok estas son las erupciones gorkianas son gerionda las cabronas según eso dicen según el juego es como algo podrido como volcanes de puro desecho podrido ese es el que da el poder de la milia mientras más madrian es más fuerte si hace ese tipo es para mientras está uno en combate despejar la erupción gorkiana te ha conseguido el poder de la milia pulsa LR cuando el medidor de milia está lleno para congelar a todos los enemigos que te rodean durante unos instantes es para congelarlo mientras estás uno en el combate pues yo no lo casi no lo usé las anteriores veces la verdad le he arrancado el corazón a la planta gork el olor desapareció enseguida eso es buena señal o no qué maravilla justo a tiempo las erupciones gork han infectado a un talán el jefe haso tuvo que encerrarlo por su comportamiento errático deberías ir a verlo no es que tenga unas ganas locas pero bueno corto ok miren ahí están 20 creo que si traía las 20 o 19 puta va a tener que regresar por una ni modo ok vamos ahorita a este lugar con la a bueno si esta bien es nada mas para poner un punto de referencia para ir de todos modos ya me lo dio es es para recoger el a ver deja de ando lleno creo que si no ahí es donde voy a encontrar el rifle se metí por allá quédate quédate oh es lo que era me va a dejar pegando ahí huele como a resistol como a pegamento ese que se usa para escolar ese blanco pegamento blanco ahí está ese es elidio rojo que ahorita no me sirve después de esto si ya me va a servir porque ya voy a tener el rifle el elidio rojo es para el rifle ya están poniendo lo más difícil mueran todos ok hemos de habilidades continuar aquí aquí ah que cabrón no tengo 85 porque me pone este a ver que será más bueno una mochila mochila propulsora ya la tengo ese este ya puedes si 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 eh cual será bueno a ver a ver este dice mejora de módulo desbloquea la capacidad de mejorar si está mejor este ah pero no puedo me faltan nanocélulas a ver ya que tenga más es mejor guardarlas para ese es que ese te va a permitir que tus armas sean mucho más fuertes también esas pero no es lo mismo quítate pues por qué no te quitan pongo ve y no sale tengo que hacerlo o qué tengo que agarrar uno de a huevo bueno dice ese es para mejorar la armadura reduce el daño recibido ese el escudo resistirá más golpes antes de romperse pues el que caiga ya ahí está ahora una hermana madrón ahí esto es el escudo vámonos vámonos ah permítame en el tantito hay que ver si no hay aquí un tipo de mira ya está uno que puede dar ganos no hay más allá abajo ahí pendejo me caí aquí está uno aquí está son rocas de lirio ay cabrón llegué rápido a ver aquí hay unas cositas que bueno no voy a poder subir a hui hui así de rápido unas piezas madre ahora yo me pegué que bueno soy pa'l puebla madreando esos ya no se chingan esos esos pendejados ay me muero y por qué no atacó a las otras puedo hacer las garras pero vuelven a salir si no madre o esas llegas tarde Slade retírate me oyes el general está de camino no voy a ninguna parte cambia de corto Slade yo te conozco eres el problema no puede ser real yo yo te vi morir bueno es lo que dicen lo que no te mata te hace lo revirtió comandante Slade como te declaras soy inocente todos han caído en la batalla menos yo no es mi culpa pero la misión era mantenerlos con vida pero tú los abandonaste y te buscaste un transporte para ti en la tierra no había nadie a quien safar excepto a vosotros no podía hacer otra cosa el jurado te ha declarado culpable de todos los cargos la sentencia es de muerte ante el pelotón de fusilamiento general lleve al desertor a su ejecución estáis cometiendo un error yo os salvé a todos armas listas apunten ni siquiera te atreves a apretar el gatillo eres un cobarde Jack por Mario fuego eso fue vaya mierda Jack Bodham fue quien me ejecutó cuantas veces voy a dejar que se acabe conmigo que se acabe conmigo así no 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 ahí está solo que bueno tengo poco de las armas veamos 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 a ver cuánto tengo todavía 85 gusta madre aquí esto una mejora y éste lo quito bien y éste no tengo nanocélulas entonces voy a usar uno todo lo que sería este vamos hay el punto que haya dejado que sea lo del mapa estas son las emisiones gorkianas bueno todas estas rojas son mini bases bases pequeñas hay algunos que sí son grandes por ejemplo no se ve una por aquí de las grandes aún no han estado no las he encontrado en el mapa para que se activen aquí y jugando pues en el gameplay emisiones gorkianas estos son caminos de la fruta esa madre o que digo una flor eso es para ganar el lirio azul y como les digo es para para las armas y para ir mejorando armas y todo eso pero pues no no lo voy a hacer completo porque a dónde voy porque no tiene caso el chiste es lo más rápido que se pueda entonces vamos viendo aquí y aquí está dice que esto ya está fabricar bueno incubación a ver eso ya está eso también a ver aquí localizar bueno pues ahí está voy a hablar con el compa aquel a ver dónde está la flor que me avienta para ahí es aquella ya no sé si se me olvida si es eso con sotil el de las mantas ¿dónde estás compa sotil? por aquí andabas por aquí o aquí las pongo no tiene donde las ponga ¿tú otra vez? me ha costado lo mío pero aquí tienes más covar fantástico puedo ponerme con tu pedido ya mismo vuelve más tarde encantado de conocerte sotil no cambies catter slade bien ahora sí ya 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 hice la misión ándale dame miel y dios ochenta y cinco en ochenta y cinco voy a hablar ahora con Kurek sotil ha empezado pareces preocupado Kurek ¿qué ocurre? hablaremos de ello después de nuestro asunto urgente seré discreto para que no nos oiga el chaval está demasiado ansioso cerca del huevo y no quiero que le dé un ataque ¿qué es tan urgente? una madre galenta utiliza la trompa para comerse los parásitos que se desarrollan en la superficie del huevo y este fenómeno parece darse cuando el cascarón alcanza cierta temperatura y libera un tipo de... demasiados detalles demasiados detalles por si te ocupo que le... animales que le quiten los parásitos son parásitos presta atención te he dicho parásitos si no hacemos nada esos sucios organismos eclosionarán el huevo antes de tiempo el bebé galenta no sobrevivirá a un nacimiento prematuro ¿qué podemos hacer nosotros? tu lengua no es suficiente aunque agradezco el gesto tu honja un tu honja podría ayudarnos sí, basta de echarla hay que actuar ya pregúntale a Daag dónde puedes encontrar algunos tu honjas pero no le digas para qué el chaval ya me tiene atacado de los nervios haz lo que te digo ya ¿cuántos tu honjas necesitas? no es kakimes uno no es suficiente de hecho si son pocos solo ralentizarían la propagación pero no la detendrían necesitamos una manada entera de tu honjas para salvar el huevo ok ¿dónde puedo encontrar un tu honja? no se venden tu honjas en Procriana pregunta por ahí ¿un tu honja en Procriana no hay? no hay en Procriana no hay vale, nos vemos esa boca ok ¿a quién dijo que le hablan? aquí a este con a Daag hola Daag ¿qué tal el huevo? mira ¿ves esas extrañas burbujas? me tienen completamente descolocado ¿sabes dónde puedo encontrar tu honjas? no hay tu honjas en Emea no queremos estropear el delicioso aroma del pueblo órdenes de gaso tendrás que preguntarle a Amor tiene una red de mercaderes más amplia que la mía ¿y para qué necesitas los tu honjas? ¿hay algún problema con el huevo? ¿problema? ¿qué problema? ¿qué va? todo va bien, tranquilo ven a verme cuando quieras ahora sí tengo que hablar con Mor ahí está el cabrón hola ¿podemos hablar? saludos forastero me llamo Mor ¿has venido a registrarte? ¿registrarme? ¿para qué? bueno déjalo al ver tus manos sé que no eres apto para trabajar aquí eres el tal Ulukai ¿verdad? lo suyo sería que los Jods te hubiesen dado unas manos mejores ¿qué tienen de malo? ¿demasiados dedos para tu gusto? tus manos son perfectas para coser túnicas y hornear pasteles de riz para la ceremonia de conversión anda vete déjanos trabajar en las copas arbórea ¿conoces a algún mercader de tu honja? tengo que comprar algunos pues te espera un buen viaje no hay tu honjas en Emea ni en ningún sitio cercano entonces ¿dónde puedo cerrar un trato? tu mejor opción es la aldea de vida allí Kartak cría unos tu honjas excepcionales he oído que algunos de ellos permiten que los monten lo que suena bastante ridículo Kartak de vida entendido dile a Kartak que te envíe amor te hará mejor precio nos conocemos desde hace mucho recuerdo que una vez habíamos bebido tanta lampe que tacha lo que he dicho no le digas nada a Kartak ni siquiera menciones mi nombre vale gracias de todas formas copas arbóreas bueno eso bueno de una vez porque de todos modos después lo tengo que hacer así que la clase inferior está en lo más alto y para bajar con la clase privilegiada hay que matarse a trabajar curiosa lógica en mi tierra las casas caras están en lo alto solo los talans más miserables viven en las copas arbóreas los jóvenes sueñan con bajar en el escalafón de nuestra sociedad como hice yo me intriga saber que clase de curro requiere unos dedos tan grandes o sea tan fuertes como los tuyo deduzco que es tu primera vez en M.A. en estos árboles cultivamos las morax más suculentas de Adelfa me llamo Mor soy el gran supervisor del sindicato de recolector no me digas gran supervisor los recolectores no somos meros granjeros las mejores morax crecen cerca de las lunas en las copas de los árboles más altos su recolección es muy peligrosa solo los talans más jóvenes y los sanos pueden alcanzarlas en mis lunas mozas danzaba por las ramas sin temor pero ahora las alturas me dan vértigo de modo que asumí otras responsabilidades ok gracias Mor dile a Dag que puede volver cuando se le acaben los orkins o la dignidad lo que ocurra antes ahora tengo que ir a vida pero a ver quiere que vaya para este lado y ahí está vida y como aquí si tengo que ir a huevo a pata oye ya me dieron algo de lidio no me he picado sigo en 85 sin denazo gracias yo puedo irme más rápido pero todavía no tengo esa habilidad otra misión gorkiana pero ya dieron como les dije de ejemplo le hago uno ya los demás ustedes si quieren lo hacen pero no huele muy allá ándale animal no pare ocupas algo amor que hablo mija aquí está mi mujer daba no no tope nada a ver paus ¿y esos perrillos qué? ¿eh? Se saldría o se la robarían Estos animalitos son muy bonitos A mi se me hacen muy bonitos Son dóciles A esos no me los puedo subir Como una especie tipo Entre jirafa y león No recuerdo como se llama Digamos donde tenemos que llegar a vida Ahí está el Dauka Para activarlo para allá después Si quiero... Ulukai, ¿me oyes? Siempre Emergit, uno de mis guardianes Dolotai Se ha topado con un altar antiguo ¿Puedes examinarlo? Voy a marcar su posición en el mapa Sí, claro Si crees que es importante Gracias Ulukai Creo que está conectado al santuario de esencia cercano Ya había visto altares parecidos Pero nunca pude averiguar para qué los usaban los antiguos No digas más Me has intrigado Ulukai Si Emergit está en lo cierto Debería haber un altar antiguo cerca de tu ubicación ¿Puedes ir? Altar antiguo Claro Le echaré un ojo Corto Voy a esperar aquí Creo que si el altar antiguo está cerca Pues voy al altar antiguo más Para no dar vuelta después Pero no Todavía no se puede Tengo que ir a Emea de fuerzas Bueno, allá está Creo que es este Ah, no Es con este Ok, Wayne Necesito pasar todavía vida Me encantan los molinos Ah, ya Elirio, elirio, elirio ¿Cuánto me van a...? Ulukai, ¿tienes problemas para activar el Daoka principal de vida? Necesitamos que esté operativo lo antes posible Te marco una ubicación en el mapa El puesto se ve desde la aldea El núcleo debería estar escondido allí Confío en tu instinto, Lías Le echaré un ojo Ah, el núcleo Sí, sí, vieron que ocupaba núcleo El Daoka, el portal anterior Bueno Lo bueno es que ya me lo pusieron en el En la lista de misiones Aquí tengo que ver con este animal Soy Cater Slay Bien por ti ¿Y tú eres...? Ah, es que no había entendido lo que has dicho Soy mercader Tenemos que ser amables con los clientes Me llamo Slay Muy bien Yo soy Kartak Crío y vendo tuonja Mor me envía para comprar unos tuonjas Ese pedazo de short me debe un Nikok nuevo Esto te va a salir caro Mira, los animales ni siquiera están a su disposición Si me haces un descuento, le comentaré a Mor lo de su deuda ¿Qué te parece? Tienes suerte de que el negocio de tuonjas vaya lento Llévatelos Pero ni se te ocurra volver sin un Nikok O te cobraré como si fuese temporada alta Ok Venganse tonjas Me voy a llevar hasta Emea a estos cabrones A pata Valiente Me dejámonos rápido No, pero de qué creen Creo que sí, tengo que llevarlos hasta Emea Apúrense Creo que pasa algo por aquí Si no es que salgan los Unos pinches gusanos de esos Como en los de Dune Apúrense animales No, sí, pues tengo que llevarlos hasta Emea Y luego a veces Evaluando El espécimen alienígena no está detrás Ay no, es que se me quedó uno allá atrás Bueno, parece que Porque me salí del camino Vámonos Es que a veces quedan unos Como se quedan atrás Uno solo que se quede atrás Y tienes que regresar por ellos Corriendo Si no, los largo Y se me pueden quedar ahí pegados Y otra vez regresar Algo, algo va a pasar aquí Perro Perro salvaje Pero que tiene uno que hacerlo así Ya casi hago la hora Hora y media Verdad No, ya ni me acuerdo Que hora se empecé Creo que voy a hacer dos horas La hora y media Que me aventé ayer Duró Digo El video pesó 5 gigabytes Más de 5 gigas El cual me decía Que tenía que Usar casi dos días De De subida a YouTube No, pues que es lo que era Aquí está un templo de esencia Pero no lo voy a hacer Porque ya estoy en una misión Ahí a la derecha Este es el templo de esencia Con ese subo la barra De energía que tengo Aquí a la izquierda Aquí viene Arriba Vámonos A los pinches monos Esos se quedaron Tengo que matarlos A huevos Ok Y lo que dejan Hay que agarrarlo Porque con eso Hace unos pociones Si gustan ¿No vas a seguirme? No puedes salirte del camino ¿No? No Si no está uno por el camino No siguen los cabrones Sigamos Vámonos Evaluando Especimen No se puede salir Del camino ¿Quién quiere hacer? Más carritos Y pues allá se quedaron Ahí está Vénganse Ok Mira una para llenar No sé si alcanza Servia 12 Evaluando El espécimen alienígena No está detrás Si Inventario lleno Me dijo Entonces hasta 10 Alcanza Pues puede un aumentar Después El espacio ¿Cómo se aumenta? Tiene uno que buscar Ahí mismo Uno de los aldeanos Y ya te aumenta Los mismos aldeanos Espero que funcione Vamos allá Urukai Mira Kurek tenía razón Lo conseguiste Ah Si que tiene hambre Huele Tonjas Sin mundos En mi preciosa aldea Hay que estar mal De la cabeza Jiquiqui Tonjas No es el boletín De las criaturas Para fabricar objetos Consumidas En los talleres Gran Jalix Esa madre De los aldeanos Ok Me dieron el idio Ya llené Para dejar Otra 115 Creo que sí A ver cuánto me pide Para planear Ya Ok Ya puedo planear Mantel cruzado A ver Espera Que me pide ahora Vida Ah Voy a ir primero Por el de esencia Para que vean Cómo se hace Ok En vida Que me dice Encuentra el jefe de vida Y habla con él Bueno Ok Tengo una misión Principal Principal O sea No se puede ir directamente Hacer puras misiones Principales Si se tiene que hacer Una que otra secundaria De las Más bajitas Para que te aparezcan esas Pero ya las de atiro Serían menciones De misiones terciarias Las de Los Como por ejemplo Los de ciencia A ver Los templos de esencia Las emisiones Gorkiana Y la flora esa Para agarrar el idio Esas si son Muy aparte O sea O sea Que no No deberían de hacerse Pues bueno Para aumentar Todas las capacidades Si pero Bueno A ver Quitar Del huevo A eso lo voy a ver Como Para que no se me vaya Quedando Aquí está Este de esencia Creo que Creo que Pues no me dice A ver O lo pongo en rojo O O le pongo así Y ya Vamos por allá Que acabo Hubiera agarrado El que se va Más rápido Pero no Es que a veces Para planear Se ocupa Se va al doble De velocidad Si agarrar El otro Esto ya Me gusta Más Ándale Puedes Vuela Entonces Va muy lento Mucha niebla Para acá Para acá A ver Ando lleno Del Aquí está El templo De esencia Debe ser El santuario De esencia Del que me habló Díaz Ok Y es de seguir Nada más Esa lucecita Da una vuelta Se va a portar De lado Vámonos así Más fácil Es lo malo Que no puede Volar hacia arriba Si se puede Después Con unas Cuando la va Uno a actualizar Cuando se actualiza La La habilidad Puede Se aumenta La habilidad Después Y hay una forma Para volar Hacia arriba Esto nada más Es planear Puro para abajo Para abajo Ya lo vi Lo logré Subí un puto Un mausoleo Antiguo A ver si logro Describírtelo Veo donde estás Uno de los santuarios De esencia Pero estás Dentro Si Jods Benditos Sabíamos que los santuarios De esencia Eran importantes Pero no habíamos Conseguido Entrar en ellos Ardo en deseos De contárselo A Emergid Parece que los antiguos Nos dejaron algo Genial Hay más santuarios De esencia En Adelfa Si has desbloqueado Este Seguro que puedes Desbloquear el resto Habla con Emergid En el campamento Dolota Y si quieres saber más Lo tendré en cuenta Gracias Ay voy al revés No De todos modos A donde tengo que ir Es acá En vida Creo Espérame Aquí está Una misión principal Eh si Es en vida Creo que ya Ya activé Ok Y Que esté aquí Si es que está activo No No lo he activado Miércoles Eh No está activo Voy a tener que ir a pata Hijo de eso Valiendo Quillote Pues Pues Para más rápido Pues me voy A Mea Y de mea Me voy Para allá Ah que la cabeza Entonces Tampoco he activado Este wey Vamos 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 Hay que seguir Esa madre Porque De algo sirve Activar Los Daokas Esos Que están Entre El Mapa Es que hay portales O daokas Que están Dispersos En el mapa Y hay unos Que si son especiales Para que llegan Directamente A la aldea Ya ves Como ocupas Hacer una misión Fuera de las aldeas Con los daokas Es mucho más fácil Los que están Dispersos Vuela 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 Ya piensen No más En franciones Follas 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 Parece que Es la canción Original De Vuela Vuela es francés, francesa aquí está la otra este pues es es secundario pero de que se ocupa a veces se puede ocupar se puede ocupar ahí está ok, este lo quito rápido listo ahora sí, voy a quitar esa madre que no me esté estorbando ahí ahí tengo que ir ahí me dirás que voy a tener que subir hasta allá ah, van a soltar esa madre no hacen nada no me hacen nada, pero ellos lo que andan haciendo es 15 naves son máquinas excavadoras se va a ir a la chingada aquella máquina estas son las máquinas excavadoras que es lo que hacen excavar para sacar el alivio y esas máquinas son de los alienígenas o sea, los humanos como aquí el planeta es ajeno aquí los alienígenas son los humanos ok, irá allá de la derecha a la izquierda, perdón está un santuario de esencia lo haremos, no eso, si gustan ustedes hacerlo háganlo yo no lo voy a hacer ya, de todos modos ya vieron es nada más para ir aumentando los puntos de la barra de vida de allá arriba el que sí voy a hacer es esto por una vez es una planta para ganar el idio siempre te da 15 el idio azul nací preparado solo estaba parafraseando a alguien pero ahora sí que lo estoy y concretamente ¿para qué? sigue el rastro de plantas que empieza aquí debería conducirte a una recompensa especial si eres tan hábil como dices habrá más sorpresas igual de agradables entonces abriré bien los ojos no te toques los ojos ahí estamos vamos a abrir esto este te da el idio azul tiene esas cosas que agarré las brillositas y con una que se te pase esta planta va a estar en otro color como color gris oscuro o negro en gris oscuro y jamás vas a obtener los 15 del idio azul 15 el idio azul no me digas que he seguido ese rastro para nada ¿por qué pone? ¿por qué pone tantos? los caminos de Orim habla con Beasel he oído que es un experto te marco su última ubicación conocida en el mapa gracias por la información Slade corta lo que no entiendes ¿por qué pone tantos de colores? eso nunca me había pasado igual yo tengo que regresar a Zappa creo voy por el camino voy a Emea digo a vida Zappa hoy nomás Zappa es la próxima ahí es nada más el mono que te habla acerca de los caminos de Orim y ya si gustan hacerlo háganlo si no no aquí está estas son las meras meras bases grandes bien ¿por qué? quiero quitar eso de ahí ok ya ese rojo también lo quiero quitar ahí está bien vida tengo que hablar con el jefe aquí ¿no? encontro el jefe de vida listo ¿por qué me regresaba? ah pero el daoka ah este está aquí cerquita ni para qué volar volar teletransportarme el de vida tendría que haberlo puesto hace rato que llegué ya ni recuerdo si fue en el video anterior le seguimos por aquí por aquí por aquí por abajo tengo 10 ando lleno aquí estaba hay un templo de esencia pues que sigue estando una misión una misión a la derecha la pasamos vamos a ir a la aldea donde se produce la cerveza una aldea alemana yo creo donde hacen cerveza aquí está hay que activarlo y es que no ocupa núcleo tengo que hace rato me dijo que pusiera el núcleo bueno pues después ya recordé que dije ah luego lo hago se me olvidó a ver quién es Giron después tengo que hablar con él claro a quién busco el jefe de la aldea no me digas qué es Giron creo que quién es el que da las órdenes por aquí yo soy Giron jefe de vida pero tu información es errónea forastero la lampe no se bebe en chupitos se sirve en una tinta fría como la nieve de palana quién eres soy Cateresley me han dicho que tu aldea necesita ayuda cómo vais por aquí una lampe bien fría ayuda a suavizar las asperezas las cosas podrían ir peor y podrían ir mejor hablas como un auténtico poli en serio qué es la lampe la lampe es la mejor bebida de Adelfa es mi razón para levantarme todas las tardes o sea que eres jefe solo por la tarde estás a tiempo parcial estás un poco piripi ahora no al fin y al cabo soy el jefe pero esta noche beberé y cantaré la lampe te hace cantar mejor que alma y él y dormir más profundamente que un talán revertido quieres un poco tenemos descuentos para nuevos clientes eres jefe o vendedor mi labor es vender más lampe de la que consumo la economía de vida depende de ello invasores donde están los invasores fuera del pueblo estaciones de perforación entonces el pueblo está a salvo apenas esas perforaciones están sacando a los garondars a la superficie hacia nosotros esas criaturas nunca rondaban estas tierras lo bueno es que el pueblo sigue en pie por algún motivo sabes por qué yo soy la voz que vende no el cerebro que piensa en aquello que no puede influenciar mirko trató de explicarme la noche tomando una pinta de lampe pero yo de noche no pienso comprar lampe no yo no quiero comprar lampe llegar a andar vida que tengo que saber aquí no recuerdo estaciones a las estaciones de perforación que sean las que pasamos donde se llegó una nave dejó la estación de perforación y se fue voy a cerrar esas estaciones de perforación ¿tienes idea de qué están buscando? si tuve alguna idea ayer hoy ya no están esa es la magia de la lampe en acción no acabo de pillarte el punto jefe ¿quieres que ayude a tu pueblo? si por favor ayúdanos a acabar con las perforaciones y con el terror de los garondars para que podamos volver a enviar lampe a todas partes ¿por qué es famosa la aldea de vida? ¿de qué planeta te has caído? por la lampe por supuesto también tenemos unos ponjas decentes pero la economía de vida no depende de ellos ¿cómo es que las otras aldeas no producen lampe? nuestra agua es excepcional no puedes hacer lampe sin un agua excepcional ¿y también vendéis agua? ¿vender agua? ¿quieres decir en una mule? ¿a quién se le ocurriría la tontería de comprar agua embotellada? un poco de razón tienes pero no descartes la idea a la ligera podría ser una mina de oro garondar los gusanos ¿qué es un garondar? una bestia devoradora que vive bajo nosotros ya me imaginaba ¿alguna otra información que desees compartir jefe? cuidado con donde pisas cuando aparece un garondar los bombars se convierten en su almuerzo y los talans huyen bombar esos bombars mira ahora mismo estoy rejuveneciendo mi esencia y las palabras consumen energía pregúntale a osak por los bombars no lo llaman chico bombar por su tuonja los bombars pues viene siendo como un tipo ovejas estoy pendiente de comprar un cargamento de lampe ¿lampe? ¿puedes ayudarme? no me encargo de los shorkings soy el de publicidad habla con marzo eso diré hasta luego claro que ahorita no ocupo comprar lampe pero de una vez te da la opción al rato te van a decir oye si te vas a ocupar lampe y no se que ya no ocupas venir a hablar con el otra vez pero es que digo que cada vez que lleguen con ellos hablen de lo que es lo importante donde dice háblame sobre no tiene caso es nada más para aumentar el diálogo de cosas que no son insignificantes para entender mejor si a ver que ando haciendo yo aquí a ver que iba a ir con quien vale bestia no te metas conmigo son los tunja ok aquí también tienes que hacer una misión después pero no se puede hacer mientras no no te la activen aquí este es el mero mero que hace lampe pero no tengo que hablar con él o si a ver este marzo misiones habla con marzo de lampe si es ahí ok no pongo localizar porque ya estoy aquí oye esa madre que es no sé por qué me apunto para allá y tengo que hablar con aquel pero de una vez hablo con marzo también bonito lugar no pareces de por aquí así que supongo que ahora debería decir bienvenido a vida me llamo marzo vienes a beber nuestra más que famosísima lampe no debería beber mientras trabajo hay que estar centrado para apalear invasores vaya culos de invasor vale y por qué vienes aquí a apalear eso quizá te venga bien ganar un poco de fuerza antes sálvanos de la extinción eso es lo que vuestros yots me dijeron que hiciera y supongo que eso significa librarme de los invasores a tiempo y a balazos y de eso sí que tengo tiempo y bala y has venido a emprender una cruzada amigo no te detendré pero no metas a mi hijo Mirko en eso sería el primero en apuntarse pero lo necesito aquí para más rápido lo pongo bueno bomba no quiero hablar con eso sobre Mirko sé que tengo que ir con Mirko es donde me decía que iba háblame de Mirko mi hijo muy inteligente pero tiene que mejorar un poco su entusiasmo por el negocio familiar lo necesito aquí él quiere estudiar pero en vida no hay escuela no te gustan mucho los no has visto a ninguno de esos lloridos gusanos de camino aquí vaya puede que no les gustes debería contratarte para escoltar mi próximo envío es que son tan peligrosos comparado con que con la plaga de Neckar jugar con bugots cerca de la entrepierna son tan peligrosos como el mismo peligro necio los Garondas son el tipo de criatura que prefieres mantener bajo tierra pero esas estaciones de perforación los desorientan y ahora salen a la superficie a comer bombas talans y cualquier cosa que les quepa por el gaznate eres duro me gusta ya tengo un lote preparado puedes escoltarlo hasta Sapa un amigo llamado Shalep encargó estos barriles delampe hace cientos de ciclos pero no encontraba a nadie lo bastante valiente para entregarlos con valiente me habías convencido son tu hombre vale perfecto estás listo para salir ahora si ahorita me sale el Ganondark pinches gusanos que se parecen a esos que salen en el juego de Dune 2000 porque en las películas les hacen demasiado grandes la película de Dune lloridos bombas siempre en medio venga marchaos largo venga eh tú hablas con mi tu honja no yo mira Ozak tengo una entrega urgente puedes despejar el camino lo intento pero algo ha puesto muy nerviosos a estos bombas no puedo ayudarte es tu trabajo no el mío vamos ya oís al talán venid por aquí dejad que pase el alambé por ahí no por aquí no os deis la vuelta escuchadme no tengo toda la luna quitaos de en medio largo al menos podrías intentar ayudarme largo se llama el ponja donde está arriba él hay esa madre que es como un tipo de caballo haz que paren ya no puedo es típico de los bombas como voy a garondar oh no un garondar ya se los cargó y es de los chiquitos o es el alfa no recuerdo si es el tipo o el grande si porque hay distintos tipos de garondar si se ha ido shhh ya valió creo que es el alfa oh jods aceptad mi esencia no os quedéis ahí corred largo vamonos largo largo se llama yo les gusta largo se llama ese animal y se chingó la lampe y bueno vamos haciendo esta base que la tengo aquí de mudo ahorita mi hija espera acá me andan pidiendo dinero que ocupas ah mira ahí ahí agarra ok volvemos a la acción a la acción a la acción oye uy es de las grandes no está más o menos chica no es tanto bueno activense pues donde están los enemigos ¿Dónde están? ¡Hileros! ¿Por qué no están? ¡Qué raro que no me aparezcan! No me digas que yo ya había venido aquí Hay una cosa Este se pone en rojo, ¿verdad? Solamente se ponen el Que ya lo usaron cuando Agarran una madre llamada El cuarto del general Se llama Y creo que allá está Aquí se veía Esa madre Esa madre Para poder ir al cuarto Cuarto del general Ahora sí, pero la entrada ¿Dónde está? Está por aquí, por allá No recuerdo dónde está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la entrada? Ahorita la encontramos No sé, no se nos esperen Ah, que la cabeza Va a estar por este lado Y otra en la entrada Por aquí, arriba claro que no Pero por alguno de los lados Ay, ay, ay Ah, tan pendejo Aquí andaba hace rato Ah Cabra tan buena Voy a ir de todos modos Para que no me confunda Después de que Algo tengo que hacer Sí, porque esta parte Ya anduve aquí Si no, ya Usted me hubieran Aquí hay enemigos Pero han de estar por dentro La entrada Creo que va a ser por aquí Sí, cerrada Ahorita la La encontramos A ver Aquí Yo nunca me había atrapado Con estas cosas Mira Mira Ahora sí que Está medio, medio Medio raro Nunca me había pasado esto Antes Pero pues me está pasando Porque como Inicié a hacerlo Nada más así A lo que venía Tengo que encontrar La puerta principal Por ejemplo Oh, oh, oh Mmm Oye tú Rebinta Madre Vamos a buscar Vamos a buscar Así Encontrar la entrada Principal Aquí está Aquí está Esto Ah, nanocélulas Disparo múltiple ¿Y cuántas nanocélulas? No digo nanocélulas A veces dan La habilidad Y aparte Todavía dan A ver Oye No traía el rifle activado Aunque el rifle gasta Más envidio Pero es más fuerte A ver Ya está A este lado Todavía había enemigos Todavía había enemigos Todavía había enemigos La maceta La maceta La maceta La maceta La maceta O sea Te mare más rápido Ah Tengo que activar Esa madre Y lo mal es que aquí son uno Hay pinches bases Que hasta cuatro o cinco De esas madres Tienes que activar Para poder Agarrar algo Bien Activa el Daoka De vida Vea la ubicación Señalada Ah Este es el ¿Cómo se le llama? Aquí está esta madre Cuarto de general ¿No da? ¿No da? Cuarto de general Creo que no Ya me lo hubiera puesto ahí Es para activar el Daoka Ahora sí Vámonos para allá Y puedo volar Con más rapidez Nada más Que ya que suba El Ya que suba La Aumente la habilidad Pues Que la actualice Ay Pendejo Ya me pasó No pongo mentira A lo mejor puede pasar Algo interesante Después de Activarlo Pregunta bisel Por los caminos de orina No Eso Si quieren Háganlo ustedes Yo no No importa Nada más Con que encuentren En cada Uy Tuve que apretarle Y ya me lo había dicho Ya me lo había dicho El día Nada más Con que Cada vez que encuentren Estas cosillas Estas Estas Ah no Este es un santuario De esencia Estas Con que hagan Estas Son creo Son 50 Hagan las 50 Esas Y Te dan el lidio A lo cabrón Y con ese lidio Ya puede uno Aumentar todas las habilidades Al 100% Pero pues Es una chica Se van a aventar Unas pinches De 20 a 30 horas Si son rápidos Yo la primera vez Me hice hasta 40 horas Creo No sé si hasta 50 A ver Ya me pasé De la hora y media Que hago diario Pero voy a hacer Dos horas esta vez De todos modos Más de un día Para subir un video Más de 24 horas Ok Ya esta todas esas En EMEA No hay ahorita Misiones disponibles En vida Bueno EMEA Vida Aquí A ver Vamos a Espera Hablar con Marzo Ya había hablado Habla con Marzo Del ataque Ah Tengo que hablar De que me atacó El pinche gusano ese Ok Como saben Y 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 Por medio De una PC De gama media Entre media y alta Es mi PC No es de gama alta Si querías Ah Es un Ryzen 7 Y si comienza Te sientes que Sin tarjeta gráfica No le tengo tarjeta gráfica Ya que el Ryzen 7 Tiene gráficos incluidos Oye Marzo Lo de ese convoy Solo tenías una tarea Proteger el convoy Y la lampé ¿Qué sorte ha pasado? Había un gusano gigante ¿Qué querías que hiciera? ¿Has visto el tamaño De esa cosa? No sé Qué has hecho Pero te las has apañado Para atraer Al Garondar Alfa Nunca lo habíamos visto Por estas tierras Ahora tendré que volver A empezar el destilado De cero Maldito La he pifiado Con el cargamento Lo sé Déjame ayudarte Con alguna otra cosa No voy a fregar el suelo Ni a limpiar letrinas Pero Eso ya se ocupa A mi hijo No hace falta Que le rompas la rutina Puedes ayudarme Recogiendo ingredientes Para el siguiente lote Hazlo Y estamos en paz Vale Dime qué necesitas Mirko tiene la lista Habla con él Y te lo explicará todo Pero tráeme los ingredientes Directamente a mí Dijo algo más Pero bueno I'm sorry Es que a veces Le aprieto Para que se vaya más rápido Los diálogos Lampé Ah Voy a ir con Mirko De todos modos Es que tengo que hablar De todo eso El Garondar Alfa Como tú lo llamas Se ha comido A un montón de bombar Ozak Tiene que estar Hecho una furia Ambos hemos perdido Una fortuna En ese accidente Y he oído Que el duonja de Ozak Se ha escapado Pobre chico Bomb Ah Les digo Es para que Después No vuelva a ir Para allá Sino que me den La misión Rápido Lampé Oye Al menos No hay Ningú Yo estoy herido Amigo mío Era el cargamento Más grande De este ciclo Y ese maldito Garondar Alfa Se lo ha bebido Ni siquiera Se lo ha bebido Lo escupió Todo Esa es la parte Más triste ¿Cómo va El tema De los invas Sus malditas Estaciones de perforación Están perturbando A los Garondars Y eso es un problema Es difícil Recibir mis envíos Cuando no paran De comerse O aplastar A los transportistas Tengo que mantener Mi calendario De entregas Pero cada vez Es más difícil Háblame de Shalep Es el Shamas De Shapa Todo un personaje Tiene un grupito Llamado El Club Ventilope Espero que Shalep Sea comprensivo Con los retrasos Y pague La cantidad De Shorkins Acordada Tal y como está La economía No puedo ofrecer Descuentos ¿Qué es un Bombar? Es la principal Fuente de carne De este pueblo Y casi una especie En peligro Con esos Garondars Por ahí Deberías hablar Con Ozak Es el último chico Bombar de vida Tod Sí, sí, sí Adiós Hasta luego Forresteros No sé si sea secundario Creo que sí Ok A ver Vamos A tratar de hacer Hacer pociones A ver Pero no creo que tenga Tanto para pociones Allá Como dice Hors Creo que Oh Ven que animal Me dejas ver Lo que tiene Por supuesto A ver Puedo hacer Poción de Lue Ahí, ahí, ahí Ya, ya Tantas, no Poción de Bueno, sí Una vez Poción de Ganda Pociones de Ganda Poción de la esencia De la tierra Que aumenta La resistencia Al daño Si ustedes quieren Háganla Yo no hice Ninguna de estas Yo nada más Con la poción Aquella de arriba De Lue De Lue Como digan Es nada más Para Cuando ya te van Matando Bueno, es para llenar La barra de vida Es todo Poción de K Todo eso Es la poción de K La movilidad Y la velocidad En el aire Eso es para Cuando vas planeando Quieres irte más rápido Pero No aumenta tanto Que digan Ok Y aquí nos vamos a ir A ver Con el que Trabaja Acá ¿Cómo se llama? Ay, 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 ay Con esto A ver ¿Puedes ayudarme? Veamos A ver Que puedo mejorar Mejora el suministro Delirio No tengo nada De dinero A ver Pero si puedo tener dinero ¿Quieres llevar? A ver Vender Eh Estos de arriba Los de abajo Si se ocupan Los de arriba No O sea No puedes hacer Pociones Y eso Eh Creo que si los piden También A ver Flor poco común No Es de arriba Solo para vender Vendo esta Esta es Y Eso Ahora si ya tengo A ver ¿Quieres llevar más? ¿Para qué me salía? Eh Mejora 150 150 150 150 Uh Bueno Después Al fin y al cabo Después van a tener Dinero hasta de sobra Aquí tengo que hablar Con este animal Otra vez Eh Chaval Eh Última hora No soy un chaval Soy adulto Pero si me ves Como un crío Será que tienes Un problema De vista Probemos ahora Tu oído Me llamo Mirko ¿Cómo me llamo? Eh Mirko Bingo Entonces es solo la vista Y ahora El discurso obligatorio Bienvenido a la destilería ¿Qué te trae a vida? Eh Daoca ¿Para qué hablo del daoca? Vista de lampé Prometí ayudar a tu padre Con los ingredientes de la lampé Voy a ver Lo que nos falta Nos estamos quedando sin morax Apenas hay baba de tu hoja Y harían falta más pistilos Uh La baba No A ver Los morax se consiguen en Emea Aquí están ¿Dónde encuentro morax? El único sitio con morax Es el pueblo de Emea Es una fruta especial Le da un toque lujoso A una bebida Ok Ya Con eso ya puedo ir Por la fruta mora Ahora la baba Tengo que preguntar Por la baba de tu hoja ¿En serio? Es la cosa pegajosa Que se le cae al animal De la boca Eh Me refiero más A cómo recogerla Tampoco la tienes que coger Con las manos Menos mal Verás Por un momento He pensado que Toma Usa estos contenedores Engánchalos a la boca De tu hoja Y no vuelvas Hasta que estén llenos Kartak te puede ayudar Con ello Ok Kartak Kartak Ya lo había visto A Kartak Ok Invasores Haciones de perforaciones Hablar de aquello Fíjense Ahora imagínense Todos estos diálogos También iré Voy a hablar en Háblame sobre Voy a poner Lampe Bomba Blablabla Esos si son secundarios Que vaya bien chaval No soy un chaval Bueno Igual vamos por las morax Si ya sé dónde están las morax Acá M.A Ok Espérame Como ya hay activo Un daoka Un portal Ya me puedo ir Directo a M.A Ahora sí Quedan cinco minutos Para Alcanzar las dos horas Tomo las morax Y ahí la vamos a dejar Creo Algo está pasando Con el huevo ¿Qué es eso? Ah Los Kamenai ¡Nos atacan! ¡Los atacan! ¡Kamenai! ¡Corred! ¡A cubierto! ¡Hazan! ¡Ayuda! Es cabrón ese Hazan Se estrellará sobre el huevo ¡No! ¡Ay Jods! Yo puedo revertirme ¡Pero salvad a mi bebé! ¡Cuidado! ¡No! Mira Va a eclosionar Venga Lo conseguirás Ya van a hacer ¡Vamos! ¡No! ¡Resiste! ¡Un empujoncito más! ¡Venga! ¡Sí! ¡Ay Dios mío! ¡Sí! ¡Ese es mi bebé! ¡Tú puedes! ¡Ah, está bonito! La galenta ¡Vamos! ¡Quédate aquí! ¡Ven con mamá! Ese Dax Saca risa Fíjate ¡Qué alegre de salir del Cascarón! Ok Voy a las Morag ¡Uh! ¡Qué flojera da ir a las Morag! Pero tengo que hacerlo Todavía no puedo Va a ser muy difícil ir a las Morag Pues tengo que hacerlo No hay una y otra Es que podría Ya mis habilidades muy aumentadas Ahorita Sí podría Pero pues bueno Ni modo Tengo que recogerlas Ahí está una Ya agarré una En cuanto apenas Está uno cerca de la mora Aprieten Y Y y así la toman Así la agarró Pero me caí Llevo dos Ah, valiendo Gran criote A ver, voy a subir otra vez Allá se ven unas cuantas y Todas esas son Morag Ok Ok No te caigas No te caigas Eso Ahí está muy difícil Hacer esto Es que hay una forma Para que se suspenden el aire Pero no tanto Tanto ¿Verdad? Pero se suspende Llevo dos ¿Verdad? Me faltan cinco Cinco Digo Me faltan tres Ocupo cinco No, no, no No Ay, no, no No caigas Me faltan dos ¿Dónde estaban? Aquí está Hasta allá Hasta allá Hasta allá Alcansa, alcansa Ahí está Eso Me falta una ¿Dónde están? Allá está Ya con esa Ya la Listo Ahora sí ¿Quién quería las Morag? Ah, en vida Aquí Como ya puedo ir Ah, pendejo Ya puedo ir Esa es lo de las Morag Ahorita ya voy a parar Pulsa LV RB En tierra Para propulsar Aquí No me dicen el mapa Porque yo ya la había hecho Pero aquí es donde van las Morag Donde está el Molino de Vida Aquí se ponen Pistilos de Lampé Ok, son los otros que Tengo que hacer Aquí Baba de Tonja Y acá las Morag Ahí Diez Ah, hubiera agarrado las otras No, pero da una flojera ahorita Bueno Están cinco de Ya estoy saboreando la nueva mejora Ahora sí Ya aparecen las Morag Hay una especie Como de Parece No sé cómo se llaman Este tipo de frutas Aquí Se ven como que Saben buenas Bien Aquí adentro de El Molino Terminamos La segunda parte De Arcas Arcas A New Beginning Un nuevo comienzo A ver cuánto me va a tardar En subir este Si el otro Que era de una hora y media Era Veinti No, no veinticuatro horas Casi treinta horas Para subirlo Este me va a tardar Unos cuarenta Yo creo Bueno Anyway De todos modos Nos vemos en el próximo capítulo Que será la tercera parte Eh ¿Qué más? Es que yo Yo no me pongo de que Ah, mira que Que yo O sea Tener algo para decir Simplemente como me salen las palabras Ahí nos vemos A la próxima Auf Wiedersehen